Según testigos, la furgoneta blanca no pudo frenar ni esquivar a tiempo al vehículo verde que al parecer estaba parqueado a un costado de la avenida Francisco de Orellana a la altura del parque Samanes. Producto del impacto, la furgoneta dio varias vueltas de campana, golpeando al final con uno de los árboles de la vereda. Se presume que el vehículo ha estado estacionado y en el otro a lo que viene conduciendo se impacta solo con la parte posterior derecha, a lo que la impacta sería la velocidad en la que venía, el vehículo va a dar a donde usted lo puede observar, donde está el árbol. Los ocupantes de ambos vehículos resultaron heridos, la mujer de la tercera edad que conducía el vehículo verde y la pareja de esposos que se movilizaba. En el otro, al lugar llegaron sus familiares, quienes poco sabían de lo ocurrido. Sí, están estables, ahorita están en el hospital, se las llevaron a mi papá y a mi mamá. A la clínica se las llevaron. ¿Qué tan grave está? ¿Pudo conversar con ella o con él? No, solo con collarete nada más. ¿Ya? ¿Qué fue lo que habría ocurrido? La verdad es que no sé, llegué y ya... ¿Ya no había nadie cuando llegó? Sí, sino que no sé todavía cómo fue la atención del perito, nada más. Los heridos fueron llevados a diferentes casas de salud, mientras agentes de tránsito municipales tomaban procedimiento y retiraban los carros de la avenida para trasladarlos al patio de retención. Jorge Esper, Noticiero 1.